Mi nombre es Isabela Arrego y les quiero mostrar un look súper natural como para un domingo en familia. Comenzamos con nuestra hidratante favorita colocándola en la cara súper súper bien y después de esto vamos con nuestro bloqueador solar favorito, el que yo uso es Avin, es oil free y tiene la protección de SPF 50. Seguido a esto vamos a coger el primer y con dos goticas lo vamos a colocar sobre todo en nuestra cara. Ay, odio cuando no salen los productos pero siempre, siempre queda una gotica adentro. Bueno, lo vamos a colocar principalmente en nuestra zona T. Después seguimos con un corrector de Sephora que es suavizante e iluminante en el tono 07 el cual es un tono más o menos mediano, por decirlo así, y lo que hará es que corrige las imperfecciones. Ahí pueden ver cómo unifica más o menos los coloritos de mi cara, como las decoloraciones. Lo colocamos en unos como grandes triángulos debajo de nuestros ojos y arribita, un poquito arriba de las cejas dependiendo pues de cada quien. Yo normalmente me brotó un poquito ahí, entonces lo que hago es taparlo con eso y luego con mi Beauty Blender o pues una esponjita suavecito lo difuminamos pues para que no se vea así como pintado. Siguiendo con las cejas lo primero que hacemos es peinarlas hacia arriba para llevarles la forma. En este caso voy a usar una sombra para cejas de Salon Perfect con un pincel angular y lo primero que voy a hacer es trazar una línea al interior de nuestra ceja. Después la voy rellenando de la cola hasta el medio en efecto hombre, o sea en la cola más oscura y como más cerquita de la nariz queda más clarita y luego con una máscara para pestañas, yo uso la Brow Drama de Maybelline, la peinamos para dejarla toda en su sitio. Para sellarlo todo usamos los polvos de Ana María que es como un polvo compacto pero no usamos la esponja con la que viene sino una brocha para crear un look mucho más natural. Para crear un look más doradito y bronceado uso el bronzer de L'Oreal en el tono 04 llamado Sol Universal y lo vamos a colocar donde se meten como los pómulos muy suavemente y en la parte exterior de mi frente. Entonces vamos a difuminarlo muy bien para que no parezca puesto ahí, sino que parezcamos bronceadas súper naturales. Para crear el look de mejillas rosadas usamos la tintilla de Benefit y la colocamos en nuestros pómulos pero no arriba ni muy abajo, es decir como si sonreímos ahí debe lo que sale, lo que queda como redondito ahí debe de ir y lo difuminamos con los dedos. Quiero aclarar que esta tintilla no nos va a dar la cobertura rosadita que queremos completamente pero nos va a ayudar a que el rubor que pongamos encima se quede mucho más tiempo. El rubor que uso es de L'Oreal en el tono 165 y me gusta porque tiene unos visos brillanticos entonces también lo uso como iluminador. Mi pestaña favorita es Falsies y la colocaré a toquecitos en las pestañas separándolas bien. Después con un pañito normalmente limpio la línea del ojo para crear como un efecto de ojos más abiertos y que se vea mucho más limpio porque yo soy un desastre para poner pestañinos. Después para crear en la boca un tono rosado uso la misma tintilla que me puse en los cachetes y el lip balm de Make It Like. Bueno, espero que les haya gustado como mucho el video. Si les gusta pues denle like, suscríbanse y pues la verdad como que me encanta este tipo de looks para el día. Síganme en Twitter en isabel arroba... arroba isabelorrego6 Pues nada, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en una siguiente ocasión. ¡Suscríbete al canal!